Y le decimos al artista, ¡entra el muchacho! ¡Hola! 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 Bueno, bien, lo vemos que le rindió la barba en este año. ¡Celente, no! ¡Claro! ¡Ahí está, bueno! ¡Salude, salude! ¡Contento, contento! Saluda a toda mi gente. Le saluda Jonathan Cortés, artista de música popular. Está aquí en el departamento de Nariño, con todo el cariño, dedicándoles mis canciones, deseándoles una feliz Navidad y que se perdonen entre todos y tengan una feliz Navidad. ¡Correcto! Y que tengan una feliz Navidad. ¡Excelente! Y que tengan una feliz Navidad. ¡Excelente! Y que tomen. ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! Eso está muy bien. Bueno, ¿cómo le acabó de ir a ver? Joven, yo... ¡Excelente! Trabajando fuertemente. Bueno, venía en camino, venía mirando la tertulia. No me perdí ni un segundo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Venía aciclando eso del camino. Pero aquí estamos. Y Jonathan Cortés ha estado muy activo siempre en sus redes sociales, siempre compartiendo sus videos, su música, ante todo. Y cuéntenos, a ver, ¿cómo va a cerrar este año ya 2020? ¿Cómo lo será? ¡Bien! Tenemos un éxito, se llama La Libertina. Muy pronto será grabado y tendrá un video oficial, un video excelente, bien logrado. Pero ya viene siendo el otro año. Empezamos con éxitos. Ah, o sea que empezamos. Empezamos con éxitos. Con pie derecho. Con pie derecho y con mucha alegría. Medientes en sus redes sociales que lo pueden encontrar como Jonathan Cortés. Claro, como Jonathan Cortés, Música Popular, mi página oficial. Y en mi canal de YouTube, Jonathan Cortés Oficial. Excelente. Vino brillante, ¿cierto, no? Sí. Mejor, de hecho. Con la vez propia de... Bueno, y para que lo vayan conociendo, queremos pues que se vaya con unas canciones también. Exacto, de una vez. Para que lo vayan disfrutando ya en sus casitas, celebrando esta hermosa Navidad. ¿Qué tal si nos aleita con solo borracho? Claro. Pero para... Déjale el mensaje a la gente, pero que no ande solo borracho. Yo voy a cantar solo borracho, pero no ande solo borracho. No se lo tomen en serio. No se lo tomen en la flecha. Pero no, 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 no. O sea, prohibido, ¿cómo se dice? ¿Prohibido de ver? No, en la casa, prohibido. No lo intenten en casa, es que no. Sí, al esposito tápele los oídos mientras suena. Solo borracho. Dice así. Hoy yo me siento tan triste Hoy yo me siento tan triste Recordando lo nuestro Aquel amor tan bonito Que de algún lado viví Porque tú te marchaste Y te fuiste tan lejos Y ahora solo borracho Más de acuerdo de ti Ya mis noches son tan largas Y te miro en mis sueños Hoy como de loco despierto Pero tú no estás aquí Yo solo abrazó mi almohada Y también lloro en silencio Mira, tú ya te tuve Pero ahora ya te perdí Ahora solo borracho Hoy de jardina en jardina Ahora solo borracho Masacre a mi corazón Ahora solo borracho Me ahogo yo en la bebida Solo al mirar que tú pasas Que en brazos de otro amor Solo al mirar que tú pasas Que en brazos de otro amor Que en brazos de otro amor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a pedirle a la producción Que por favor nos pasen una copita Para servirle una champaña Y brindar también con Jonathan ¡Claro! Una copita Que les pasen una copita Muchas gracias Ya hay personas ayudándonos ¡Qué mal! ¡Claro! ¡Claro! Cuidado Se vayan tomando A brincar Porque estamos de celebración Aquí en la tertulia musical Número 28 Despidiéndonos Despidiéndonos ¿Qué despedimos tanto? El año El año ¿Qué más? La temporada de las tertulias musicales Nos despedimos ya entre amigos Porque ya no vamos a mirarnos Tan seguido No, creo Creo que yo creo que nos vamos a mirar Ahí cantamos la novena en cada casa Sí, sí Una cosita Eso, sí, sí Bueno Una champañita No se vaya a dañar el bigote No se vaya a mojar el bigote Tranquil Así, después de estar escurriendo ahí ¿No? Listo, excelente Bueno A ver Usted tiene una pregunta Para el joven Jonathan Cortés Que acaba de llegar ¿O mensajes? Bueno, primero que todo Vamos con un mensaje De acá de Sofía Que nos dice Saludos a cada reina Felicidades Por ser una artista tan auténtica Auténtica Ay, gracias Sofía Muchísimas gracias Saludos por allá Sofía Bendiciones Se la estima mucho Se la quiere mucho Muchísimas gracias Por todo tu apoyo De verdad Bueno, bien Brindamos Con esa linda melodía Que usted Excelente Bueno, brindemos Brindemos Salud Salud Y en sus casitas Salud Salud Y feliz navidad Feliz navidad No nos vamos Hay que hacer el año viejo En compañía, ¿no? Claro Sí Salud 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 con todas las personas Que nos están mirando Salud 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 Este momento Este momento es navidad Este momento es navidad Ya despidiéndonos de estas tertules Aunque los acompañé muy poco Pero me sentí como en familia Más que todo Ah, qué chévere Eso fue lo más bonito Me sentí en familia Porque la labor que usted hace es Mejor dicho Es única Porque es hacer música Sacarle una sonrisa Ya a las personas Que quizás estén pasando Por alguna situación Y sacarles una sonrisa Con esas canciones Con esas melodías O con tan simple actitud Que ustedes tienen Que es una actitud genial Y aquí con mi presentadora Liliana Escobar Claro que sí Bueno, claro Bueno, yo quería preguntarle a Jonathan Bueno, si viene las preguntas Quiero que llegue Me llevo brillando Claro que sí Bueno, quiero que me conteste ¿Cómo le aportaron Las tertulías musicales En su carrera artística? Pues 100% Más seguidores Más gente que Escucha mis canciones Me ha felicitado mucho Por los éxitos Ha tenido bastante acogida Hemos tenido recibimiento En las emisoras Eso es muy importante también Y bueno, más que todo Agradecerle a Juan Pantujo Por esa oportunidad De estar aquí con todos ustedes Y bueno Avanzando cada día más en la música Excelente Bueno, y a Hanna ¿Cómo le ha aportado Las tertulías musicales En su vida artística? No, de verdad Pues como lo había dicho En la ocasión anterior De crecimiento Mejorar más En la calidad De la producción musical Bastante Crecimiento en mi carrera Conocer Conocer A muchos artistas Eso ha sido Eso ha sido una bendición Para mí De verdad Muchísimo Porque de todos He recibido un aporte En mi carrera Entonces De verdad Yo sí estoy muy bendecida Este año He recibido muchas bendiciones Muy bueno Muy bueno Y el conquistador Que no es al respecto Ahí darle las gracias Más que todo Ah bueno De mi parte Darle las gracias A Colón Porque ha hecho Un programa único La verdad Es único Que comparte Con artistas Comparte con sus músicas Viene Y promociona Sus canciones también Y sacan una sonrisa Obtienen más seguidores En redes sociales En este tiempo Pues que estuvimos Los artistas Más que todo Estuvieron en casa Todos juiciositos Compartiendo con familia Pero más sin embargo Estuvimos ahí activos Dándoles a ustedes Buena música Y no me queda más Decirle maestro Muchas gracias Por lo que usted está haciendo Hombre Pues que bonitas palabras Muy inclusivas Pero hay algo muy bonito Que me ha quedado a mí De toda esta temporada Que hemos hecho Las tertulias musicales Algo que se nos ocurrió Con Jonathan Con Carol Esmeralda Que hicimos la primera tertulia Y con Alex Jepper Que debe estar mirando Desde la casa Fue algo bonito Y aparte El crecimiento También interno Que uno tiene Al rodearse De otros compañeros Que están En la misma labor Es súper importante Compartir esas anécdotas O sea Aprender del otro Que no porque El otro empezó Y no tiene nada Que aprender Uno aprenderle a él No Tiene mucho Que enseñarnos También a nosotros Llevamos un poquito De experiencia Modestia aparte Pero Esa persona nueva Que viene Con qué ganas A involucrarse En la música Ya A dedicarse De lleno Tiene mucho También que enseñarnos Hay una frase Que dice Hay una frase Que dice Al principio Lo más importante Es el final Pero al final Lo más importante Es el principio Entonces Cuando Una persona nueva Viene Y dice Vea Yo grabé dos canciones Tres canciones Yo quiero Ser la tertulia Algunos pasaron Tienen poquitas canciones Yo me sentía Alagado Porque decía A esta persona Le puedo también Aportar un granito De arena Y eso es súper importante Para mí Como persona Fuera de lo Artístico Para mí Para mí es muy Muy provechoso Eso O sea Poder ayudar Poder servir Hay otra frase Que dice Yo siempre hablo Con frases Y hay una frase Que dice De nada sirve Ser luz Si no estás dispuesto A iluminar El camino De los demás Entonces De nada sirve Uno decir Ah yo soy El súper cantante El súper conquistador El súper Compositor No Todos tenemos Un don especial Que Dios nos ha dado Y es algo súper bonito Porque cuando uno pone Al servicio de la gente Al servicio de la humanidad Es muy gratificante O sea Por encima del dinero Por encima de Muchas Muchas cosas Materiales Está Una buena amistad Está El poderle servir Y ayudar un poquito A la otra persona Al hermano Como se dice Entonces Eso ha sido muy provechoso Para mí De verdad Me Satisface Haber podido En este año Si así Lo entienden Las personas Que han pasado Por las tertulias Musicales Me satisface Haber podido Yo aportar Un granito de arena En ese crecimiento Musical Para mí Eso ya Ya estoy pagado Y eso es muy provechoso Y eso es algo Una bendición En este año 2020 Eso es Gracias maestro Y ella estuvo aquí En la tertulia musical Número 28 Ya terminando Cerrando con broche de oro Con champañas Velita Navidad Mejor dicho En este sentido Se siente el espíritu Y eso que No nos acordamos De hacer la natilla Pero si Fue muy bonito Pero tenemos todo el mes Todavía Claro Igual Tenemos todo el mes Pues yo ahorita Mañana Ya estar separado El vuelo O sea algo Para no ver yo Así Ya me esperan Si no Pero Si es muy bonito O sea Eso El compartir O sea No es que Como yo le decía A un colega artista Yo soy de las personas Le digo Que si hay algo Para mí En lo artístico Yo digo Bueno Hay algo para mí Pero con esto Que va Hay para mí También puedo Ayudarle un poquito A mi amigo A mi colega Entonces Siempre yo trato De hacer eso Y como que Reunir O sea Agremiar Si se puede decir De esa manera A los que se dejen Un poquitico Ayudar Porque siempre Siempre tenemos Cosas que aprender Ninguno somos Un producto terminado Todos tenemos Mucho que aprender En lo artístico En lo personal Y de hecho En la vida Siempre creo que Todos los días Pues todos los días Se aprende algo diferente Y de todas las personas Creo que hay algo Distinto que aprender Excelente Así es Bueno Y también quiero aprovechar Para mandar un saludo No solo a artistas Sino también a Animadores Locutores Gente que está Con las cámaras A los que están Ayudándole Los de las cámaras Mejor dicho A todos ellos A DJs Mejor dicho A los que organizan Los eventos Porque también Gracias a ellos Es que los artistas Se pueden parar Coger un micrófono Y complacer a su público Oye Como si no Dígamelo Jonathan Cortés Usted Que ya ha estado En estos momentos En estos momentos Que lo hemos mirado En sus redes sociales Posteando videitos Como ya En eventos Pues obviamente Privados Y todo eso Cuéntenos un poquito Usted Que eso lo tuvo Gracias a la tertulia musical Claro Mucho En los eventos Privados Y también Agradecerle A Mauricio Pues usted me ha acompañado Claro Ahora ya A Mauricio Que eso es Maricio Excelente presentación Me ha acompañado Me ha animado Todo el ambiente Y le agradezco De antemano Y siempre vamos Para adelante Sacándose a Trici Venga Conéctate ahí Yo pensé que le iba a decir Dígame Jonathan Si a usted le ha tocado Primero armar la tarima Y luego subirse a cantar Sí Como empezó Como yo a pensar eso No Conéctate ahí También están Conéctate Oye Les falta conectarse Y para todos los colegas Y para todos los colegas Si necesitan alguien Que los presente Un animador Una compañera Que los ponga Aquí está Mauricio Gracias Que nos hable más Acerca de lo que ahorita Ya está Bueno La marca Que usted ya Empieza a vender Eso Excelente También Aproveche Mauricio Mora Claro Ya empezó Vamos Bueno Roger Mauricio Mora Correcto Ese es como quien dice Mi nombre de pila Y lo que les quiero brindar A ustedes Allá en sus casitas A los que están conectados Allá Que si necesitan Cualquier tipo de evento Mejor dicho Como dicen por ahí Se le tiene ¿Por qué? Es una marca de Royal Producciones ¿Sí? Royal Producciones Se dedica a organización De eventos Manía redes sociales Manejo de audio y video También Y más que todo En la animación en vivo DJ y todo DJ Tenemos sonido Luces Tarimas Luces Y me voy a darme A este número Así que saquen papelito Y lápiz En sus casas Que es 312-56-26-082 Y también lo vamos a dejar En uno de los comentarios ¿Cierto? Correcto Otra vez se lo repetimos 312-56-26 También pueden seguirme En Facebook Como Roger Mora Y ahí está también Mi placa Como quien dice Para que disfruten Y queden como reyes Como príncipes Como princesas Y en sus eventos También tenemos Lo que es payasitos Menos dicho Tenemos todo el combo completo Para celebrar cumpleaños Matrimonios Divorcios Divorcios Oiga Excelente Aplausos Eso es parte De lo de reinventarse En este año Por ejemplo Exactamente Este año Fue algo increíble Para mí Empre 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 Bueno Salud Muchas gracias Bueno Salud Con ustedes También en casa Bueno Ahí si les da ganitas Pues cómprense Yo quiero enviar Un saludito muy especial Por ahí Arturo Montenegro Que está en sintonía Con nosotros Desde Canadá Entonces Por allá Él está aguantando Todas esas nevas Todos esos fríos Pero en calor De la tertulia Pero con el calor De la tertulia Eso si está bien Sintonizado Segundo Montenegro Arturo Montenegro Arturo Montenegro De cariño le dicen Montenegritos Montenegro Excelente Dios lo bendiga En Canadá Un saludo muy especial Arturo De verdad Un fuerte abrazo Para él De acá Feliz Navidad Feliz Navidad Y le enviamos Todo el calor De acá De la tertulia Porque allá Está haciendo calor Acá Sí, estamos sudando Estamos entrando en calor En calor, sí Bueno, eso es muy importante Bueno, queremos un poquito De música para alegrar Más Aún Viste Bueno Y así Cuántos silencio contenidos En el aire Cuántas palabras se desparecen con tiempo Yo que creía que no? Yo que creía que lo nuestro era el teto Pero al final presentó un puro cuento Pero me fuiste y me dejaste Con el corazón Y no es un poco acusar a mí Que no, 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 no Me llamo No te juro, no me va a gustar, es que yo olvidarte y ponerte este cuento junto a Martín. Ay, 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 déjala aquí. Venga ahí. Ahí se la dejo. Lo demás es el canal de YouTube. Lo demás es el canal de YouTube. Ese es el dicho de un colega, este, Pacheco, él es también que usted, él es, se la dejo ahí. De la cota. De la cota, se la dejo ahí. Oigan, es de la cota. De David Pacheco, de David Pacheco, se la dejo ahí. Excelente, ¿no? Bueno, eso es desde la... Bueno, y a veces le queremos mandar un saludito en especial a Jonathan. Jonathan, eso lo vamos a hacer. Quiero saludar a mi madre querida, la que me dio la vida, a mis hermanas, a mi familia, a mis hermanos, sobrinos, a toda mi familia. Quiero saludar a todos mis amigos, a los que más cerca han estado todo este año y toda mi vida. Quiero agradecerle a todos mis seguidores por todos los comentarios, por todos los me gusta, por estar siempre pendientes de mi carrera artística. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga también. ¿También? Claro, porque eso hace que uno también cada vez más... Sí, crezca. Que Dios los bendiga, los proteja, que tengan una feliz Navidad. Que pasen bueno con su familia y es tiempo de recapacitar, ¿sí? De tantos errores que a veces se cometen. Empezar a corregirlos y empezar un año lleno de alegría y lleno de felicidad. Perfecto, y vienen cosas mejores, ¿no? Claro que sí, siempre vienen cosas positivas, cosas muy buenas para todas las personas. Y por supuesto les deseo para todos los artistas y cada una de las personas que nos están mirando las mejores energías y cosas muy bonitas para el 2021. Correcto. Bueno, por acá tenemos un mensajito de Carlos Vergara. Dice, hola, cordial saludo y feliz Navidad para los artistas, para los presentadores y para todos los seguidores de la tertulia musical. Mil y mil bendiciones. Bueno, yo quiero también aprovechar para mandarle un saludito a una gran persona y un gran amigo que es Pirly Moore, él es humorista de la tierra y una gran persona para aquí y también le mando un saludito especial aquí desde la tertulia musical número 28. Estamos de, prácticamente estamos cerrando, ¿no? Cerrando años, cerrando tertulias musicales, cerrando temporadas, ¿no? Cerrando temporadas. Excelente. Yo también aprovecho para saludar a toda mi familia. Bueno, a mi madrecita, no sé si me esté mirando hoy, pero un saludo cordial. A la gente que trabaja tras bambalinas aquí en la tertulia musical y nos ayuda. Los que hacen el trabajo invisible para que todo salga de la mejor manera para ustedes. También un saludo cordial en Cali, al viejo Caliche. En Ecuador también a Abilino Noteno, un saludo cordial. A Jairito Ávila, que estábamos hablando y próximamente nos estaremos encontrando con la bendición de Dios. Bueno, y a toda la gente de Canadá, de Panamá también, un saludo cordial. La gente de Costa Rica, de Venezuela, la gente de Ecuador, la gente de Argentina, de Perú y de todos los países donde se han conectado, no solo esta vez, sino todas las tertulias musicales que nos han seguido. Bueno, son 28 tertulias. Dios los diga muchas gracias. Suscríbase al canal Conquista Music Internacional. Es un canal al servicio de los artistas. Es un canal al servicio de la gente que les gusta buena música popular y de varios géneros. Bueno, suscríbase al canal. Síganos en Facebook también próximamente. En Instagram y en Twitter también. Conquista Music está. ¿Listo? Perfecto. Ahí está Conquista Music, que es prácticamente el sello discográfico. Es un sello discográfico. El primero y único aquí en la ciudad de Pasto Nareño, o sea en el sobrecorro. Y también la pueden seguir ahí en las redes sociales. Y tú que eres artista y quieres promocionar tus canciones, manejo de redes sociales, lo puedes hacer aparte aquí en la productora Conquista Music. Conquista Music. Así es. Bueno. ¿Qué más tenemos? Muchachos, queremos mandar saluditos aquí. Saludos. Aprovecho para mandar saludos a toda mi familia que está conectada con la tertulia musical y también a todos los artistas que han pasado por cada una de las tertulias en los que querían venir y pues les faltó temporada. Los que querían venir y no se animaban. Y no se animaban. Pero último, digamos. Y ahora que se animaron, cerramos temporada. Si así es a veces. No, uno dice, venga, venga. Pero cuando ya ellos quieren, ya nada quieren. Claro, ahora sí. Ahora sí que organizen una de ellos y nosotros que nos inviten y nosotros sí vamos. Claro. Nosotros sí vamos. Nosotros sí voy. Nosotros sí voy. Nosotros sí voy. Nosotros sí voy. Claro, así es. Así es muy importante. Claro que sí. Bueno. Saludo cordial también a la gente bonita de las emisoras que nos ha llamado, nos ha felicitado, de los otros medios de comunicación, hablados, escritos. Nos ha llamado de varias emisoras a pedirnos los temas nuevos, de X, de Y, Artista. Y nosotros pues con mucho gusto hemos hecho la labor de compartirles y de eso se trata, ¿no? O sea, de como siempre decimos, de servir y de ayudar. Por eso estamos acá. Y gracias pues papá Dios por ponernos en este camino. Porque servir, hay veces que uno tiene más, digamos, es más feliz dando que recibiendo, dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con las tertulias musicales, con la gente que se ha dejado, como se dice, aportar un granito de arena, sugerir algo, o de pronto encaminar más a la cuestión artística. Entonces, eso hace de que se llene el corazón de nosotros de alegría y por eso hoy, salud con otra champaña. Salud. Salud. ¿Esto? Salud. Bueno, muchachos. Niña Gana, siga saludando también a todos sus fans. Claro que sí. Eso. Out, out. Bueno, sí, queremos saludar también a Carlos Vergara, nuestro compañero y colega, y que también ha estado aquí, ha sido parte de la tertulia musical. Entonces, bueno, aquí dice, hola, con día de saludo y feliz navidad para los artistas, para los presentadores y para todos, dos y las seguidores de la tertulia musical. Mil y mil bendiciones. Carlitos, bendiciones también para ti. Muchísimos saludos. Carlos también es un gran artista, es un artista integral. Y el tema es muy bueno. Y está en el tema 20-20 también, Carlos Vergara. También está en 20-20 y es, no, 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 es una persona súper, súper linda, muy, muy bien para ti. Correcto. Bueno, Jonathan Cortés, ¿otra canción? ¿Ya qué horas tenemos? Estamos, tenemos ya las seis más veinticinco minutos. Sí, veinticinco, entonces, Jonathan, que nos regale otra canción, luego vamos con Hanna. Hanna. Vale, claro que sí. Aquí, pero antes, antes de empezar, dice Arturito Montenegro de Canadá, dice que saludos a todos. Ah, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy buena vibra ya también. Así es, a la gente de Canadá, un país bastante frío en la zona. Sí, pero ahorita están en toda la cuestión de la Nevada, entonces, no, mejor dicho. La temporada de Nevada, sí. En la tundra y en la taiga se llama, ¿no? Lo que aparte de Nevada. La tundra y la taiga. Taiga. ¿Taiga? Taiga. Así, entonces, él está en la tundra. Ahí en el norte. Toma y traiga, no. Es otra cosa. No, la tundra y la taiga. ¿Listo? Bueno, saludo cordial. Allá, pues, que debe estar bien arropado para que no... No le entre frío. Le entre frío y ya dé una hipotermia, ¿no? Pero bueno, saludos cordial a Arturo. Desde acá le mandamos la mejor energía, el mejor calor humano. Feliz Navidad. Ah, desde allá. Que nos mande rápido a Papá Noel desde allá, porque él viene desde allá, ¿no? Sí, con todo el regalo. Bien cargado de regalos. Bien cargado de regalos que nos mande acá. Eso es, saludos cordial. Bueno, Jonathan. Bueno, vamos con Te Quiero Toda. Uy, ya está. Está así como que... Para todas las damas, para todas las mujeres. Sí, esa es la música. ¿Listo? Para que la dediquen y la disfruten. Vamos con Te Quiero Toda. Listo, vamos. Mi corazón se ha despertado para amar, y a ti mi vida te he escogido pa' quererte. Y es que es porque tu mundo lo haces pa' invitar. Si tengo sed en tus besos, tengo la fuente, para calmar mi ser y amor, porque tú tienes el cantor. Eres Juan Rosa, que el invierno es más hermosa, pa' bendecirme existe Dios, y para amarme aquí estás vos, porque desde hoy a mi lado te quiero toda. Te quiero toda porque eres dulce y divina, te quiero toda porque eres mi adoración, te quiero toda y eres mi consentida, la que me alegra mi vida, eres tú mi gran amor. Yo solo quiero tu amor y tu compañía, eso me causa alegría, y eso es lo que adoración. ¿Está brillando? ¿Está brillando? ¿Está brillando? Sí, pero yo quiero aprovechar este momento. Te quiero toda en Navidad, imagínese, te quiero toda. Esa canción muy linda para dedicarla. Aprovechar la vida. Aprovechar, aprovechar. ¿Aprovechar? 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 Aprovechar a mandarle un servicio especial a mi gran amigo que también hacía parte de esta tertulia y así empezó con estos locos también. A Steven para tu amor. Ah, excelente. A Steven le mando un servicio especial y a su novia Jimena, que está por acá de regreso, mejor dicho Jimena, te volví a ti y ya. Es que pasa que Steven le dijo a Jimena, le dijo te quiero toda, entonces llegó Jimena. Steven, ¿la actividad de esa canción? Les mando un servicio especial allá donde quieren estar ahorita. Claro, excelente. Ellos no están en Canadá, ¿no? No. No están con tanto frío. Listo, bueno, saludo cordial entonces a Steven Pantoja y Jimena Reascos, ¿no? Reascos, sí. ¿Reascos o Reascos? No, Reascos. Reascos, bueno, saludo cordial. Listo. La linda gente de Chachauí. La gente de Chachauí, claro. La gente de la tierra bonita de Chachauí. Chachauí. Tierra turística, ¿no? ¿Ha ido a Chachauí? Claro que sí, ¿no? Dígame, ¿a quién no ha ido a Chachauí? ¿A quién no ha ido a Chachauí? Ya no ha estado por allá. Una tierra muy bonita. Excelente. Bueno, ¿qué más mensajes tenemos? Bueno, aprovecho para saludar a Verónica Munares, Gonzalo Estrada y Alejandro Ñate, que están conectados también con esta transmisión. Correcto. Saludo cordial a Verónica Munares. Bueno, un saludo para Carlos Pérez, para Dalila Herrera, un abrazo enorme. Y para Santa Chachauí. Y para Santa Chachauí, gracias por seguirme en mis canciones. Chachauí, Chachauí. Chachauí. Y bueno, vamos para adelante. Dios los bendiga y una feliz Navidad nuevamente Feliz Navidad y próspero año nuevo Eso es lo bonito, bueno, dijimos, ¿no? Dijimos desde el principio, hoy no vamos a entregar Regalo a la gente, pero les entregamos Nuestras canciones, las bendiciones De Dios y obviamente un deseo Sincero de feliz Navidad y próspero Año nuevo, con el espíritu Navideño del ser que hoy Nuestro equipo de trabajo, ¿no? Eso está excelente, que hoy Nos adecuaron Para Para que todo salga excelente Pero con un espíritu navideño ¿Listo? Por ahí llegan otras personas También, bueno, pero Nos vienen a visitar, obviamente, ¿listo? Obviamente, ya nos vienen A lo de la transmisión, ¿no? Listo, está excelente Porque ya tuvimos a estos dos grandes artistas Claro Saludo cordial Para un gran amigo de la ciudad De, bueno, de Cali Ahora de Bogotá El señor Carlos Iriarte Un excelente productor De audio y de video También Saludo donde quiera que se encuentre Sabemos que es un excelente amigo Un excelente artista Cantante, compositor Productor de audio De video Y sobre todo Una excelente persona Una feliz Navidad para él Para toda su familia Carlitos Iriarte Dios te bendiga Eres un excelente amigo ¿Listo? Bueno Eso es lo que estamos Con todo el cariño Para ustedes Voy a cantarles una canción Entonces Ahí a todos los que están A través de Facebook Live Y esta transmisión Luego estará también En Youtube ¿Listo? Una canción que se llama Gracias Señor Les cuento un poquito De Gracias Señor La habíamos hecho Con ocho artistas Muy importantes De hecho Uno es Carlos Iriarte Que también Estábamos hablando Hace un ratito Y bueno Ahorita hicimos La versión propia Del conquistador Colón Pantoja De esta canción ¿Por qué lo hice También Versión propia? Porque cuando yo la escribí Quise hacer un agradecimiento A Papito Dios Por tantas bendiciones Y hoy Que estamos ya Prácticamente A A veintiún días Creo De cerrar Veinte días De cerrar el año Veinte Veinte Es muy importante Poder agradecer A Dios Con esta canción Ya hicimos La versión de audio Y la versión de video Que también Los invito a mirar Desde mis redes sociales Desde Youtube Facebook Instagram Y de todas las redes sociales Del conquistador Dice así Gracias Señor Señor Tu divino maestro Dueño del universo De la luna y el sol Ayúdeme a usted Señor Tu dueño de mi vida Gracias por mi familia Gracias por el amor Señor Tú me das la esperanza Para hacer grandes cosas Me bendices mi Dios Señor Tú me has dado mis padres Mis hijos, mi familia Y me dices los dedos Y me dices los dedos Te encantaré De ir poder Agradecerle Por la vida Entendiendo que tú no eres Religión En tus manos Pongo mis sueños Y anhelos Y anhelos Entendiendo que tú no eres Religión Con tu amor Bueno, y esa canción de Gracias Señor también hace parte Jonathan Cortés, ¿cierto? Así es que es, claro Vaya, ¿cómo se sintió usted en ese momento de hacer una canción? No sea nuestro creador, pues respetando también a sus creencias en casita Y aquí a mis compañeros y estos grandes artistas ¿Cómo se sintió Jonathan? Pues lo que... Al lado de estos maestros también Sí, agradecido, contento Pues lo que uno le pide a Dios, ni Dios se lo da Y eso es lo más importante Y está rodeado de gente que lo apoya a uno Que está 100% con uno, respaldándolo Y bueno, fue una alegría inmensa Haber sido parte de este excelente proyecto Bueno, y al fin es que De hecho el compositor de la canción ¿En qué caso se inspiró usted? ¿En un agradecimiento que tenía personal? ¿O en mirar algo? ¿Una historia? ¿O que todo va relacionado a una sola cosa? Bueno, me encontraba yo en Ecuador hace un año y medio Ya casi dos años Y yo quería hacer algo No sé, o sea Dios mismo es el que inspira las cosas Entonces yo estaba en una hamaca como desprogramado Digamos Sin saber qué hacer En qué poner mi cabeza Cuando dije Bueno, voy a escribir una canción A ver a qué le escribo Quiero escribirle algo como agradecimiento a Dios Porque allá en Ecuador nos fue excelente Pues estuve regando música Promocionando Bueno, algunas presentaciones también Y algunas emisoras que se visitó O canales de televisión Entonces yo dije Quiero agradecerle a Dios Porque Dios me está poniendo cosas muy buenas en mi camino Entonces voy a hacerle una canción Y luego se la voy a grabar Se le hará video y todo eso Luego cuando ya estuve acá en Colombia Fue donde ya estando trabajando En el arreglo de la canción Se me ocurrió invitar También junto con otro amigo Que también es productor Y pues trabajamos varios temas Eder Jair Si está pendiente ahí Dios lo bendiga a mi hijo Junto con él Se nos ocurrió la idea De invitar a otros colegas O sea, de no hacerlo solo Entonces le digo La chévere, hagámosle Porque igual es una canción Para agradecer a Dios Y también para dejar el egoísmo Que a veces existe entre personas Y entre gremios Eso es casi normal Entonces le dije Invitemos a más personas Y de hecho Tuvimos la oportunidad De invitar a varios colegas Dijeron que listo Hagámosle Estuvo William Urbano Está en la canción Javier Acosta También Carlos Iriarte Que lo nombraba hace un momento Joan Sebastián Urbano Que fue el segundo ganador De un millón Yo me llamo En la temporada Hace como siete años atrás Seis años por ahí Estuvo también ¿Quién más? Ayúdame a acordar Carlos Iriarte Lo invité a Jonathan Cortés Carlos Iriarte Javier Acosta Nacho Palma También lo invitamos Dijeron listo Hagámosle Me interesa Eder Jair Por supuesto Que es productor también Y con el cual Pues decidimos Hacer este arreglo Y esta canción Entonces fue muy bonito O sea una experiencia chévere Es algo que en este año Lo hice con todo el corazón Bueno Y la grabada Del video El rodaje Claro Cuéntanos cómo fue En ese momento Bueno la verdad Fue algo muy bonito Porque Algo que yo siempre destaco De este proyecto De este proyecto Lo que yo más destaco Es que todos estuvieron dispuestos O sea dijeron Listo ya hagámosle Y hagámosle Porque para papá Dios No le puede negar nada Él nos da todo Todos los días Entonces no por qué negarle algo Como es una canción De agradecimiento Y la disposición De cada uno Para el audio Para el video Hubieron varios También músicos Que aportaron Su parte Su parte de instrumentación El maestro Wilson Benavides No sé si nos esté mirando El maestro Wilson Benavides De la ciudad de Pasto Él hizo el acordeón Bueno los violines Las trompetas Lo hicimos con músicos De la ciudad de Cali Las viguelas Las hice yo mismo Las guitarras Eder Jair hizo el arreglo Conmigo también El arreglo musical Y él Interpretó los requintos Y entonces fue algo muy bonito Y lo dejamos Ese tema sin coro Con un propósito Para que cada uno Se destaque Con su propia voz O sea que no haya ventajas Ni para ninguno Cada uno Con su propia voz Y el resultado Fue muy bueno Fue muy equitativo Muy parejo Ha habido muy comentarios Muy buenos De manera interna Me han dicho Oiga esa canción Que bonita Otros dicen Ve esa canción Evangélica Bonita que es Ahí les digo A los que de pronto No han mirado el video No han escuchado La canción ya completa No es una canción Evangélica Ni mucho menos Respetando la creencia De cada uno La religión que tenga cada uno Simplemente es una canción De agradecimiento a Dios Mi concepto es que Dios No es religión Dios es simplemente Dios Y en todas las En todas las religiones Del mundo Que son más de 10 mil religiones Creo que existen en el mundo En todas las religiones Se habla de un Dios O de una fuerza divina Que a uno lo inspira Y lo ayuda a seguir adelante Entonces no importa Que religión sea Usted si quiere agradecer A esa fuerza divina A ese Dios Que usted cree Puede cantar esa canción Si puede cantar Y compartirla Si invito a compartirla Que bonita historia Y el significado Y lo que Lo que transmite Si Claro O sea el agradecimiento Desde el fondo del corazón Y ahora entonces Como pues en principio Yo la pensé Solo como para hacerla yo Fue ahí donde dije Bueno ya la hicimos Con varios artistas Colectivamente Ahora voy a meterle la voz Como uno dice Y la voy a hacer Pues que sea mi propia versión Entonces lo hice Y ahora Y es el que está rodando Está rodando hace dos días Apenas Subí el video oficial Hace dos días Los invito a verlo Gracias Señor Se llama la canción Y estando en Navidad Que fue Que es la época En donde nació Jesucristo Entonces Pues una canción Muy propicia No solo para esta época Sino para cualquier Momento Que usted quiera Agradecerle a Papá Dios Bueno Genial Y los dos mensajes Por esta parte Por esta parte Anécdotas ¿Ya se acordaron De anécdotas de Navidad? Anécdotas 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 de Navidad Yo sí Las mías son Voy menos sin alquillas Eso Lo que sea Lo que sea Algo que a la mente Le dé un poquito de risa También Recrearlos Eso A ver Bueno Cuéntenos Con usted una anécdota A ver Estos En la anterior Ayer Precisamente El día de las velitas Se me apagaron Digo Me quemó el pelo Toda la fuente No estuve en mi casa Mi familia me esperaba Pero no estuve Pero fue por algo Importante Estar en una presentación Artística Visitando emisoras Estuvimos en la llanada Nariño Con Alex Jeffer Y con Carol Esmeralda Excelente Un año ya pasado Un año pasado Un año ya pasado Y yo lo mismo Dicen ¿No? Ay sí Estuvimos Estuvimos visitando Dos discotecas Por allá Y excelente Nos llega a la casa Enormeamente Eso Acaba la transmisión Y ya aquí estamos Ya aquí estamos Ya aquí estamos Ya aquí estamos Asincerando Nosotros También me pasó Una anécdota Hace un año Eso fue un 31 de diciembre Sonaba y no sonado Y ya las personas llegaban Y decían ¿Qué será que pasa? ¿Qué será que pasa? Pero solucionamos eso rapidito Ahí con los muchachos Que yo fui Y mejor dicho Después eso se volvió Una locura Empezaron todos Se prendió Se prendió Pero no se prendió La caja Como la vieta No La suya no Se arregló Se prendió La vieta Como guay Pero me tocó Hacer maravillas Esa noche Ya lloraba prácticamente Pero era La idea era sacarlo Hacerlo 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 Pero eso fue increíble Era para darnos genial Con las personas Con Si nos está mirando Por ahí Don Olmex De Textimuebles de Colombia Que fue con él Que nos contrató A nosotros Y nos llevó El hombre quedó Muy contento Me regaló Unas cuantas Botellas De regreso Mejor dicho Una locura Una locura Claro que la pasé Por fuera De mi familia Pero Pero fue por trabajo Pero fue por trabajo Y eso fue increíble Desde ahí Me dije Esto es para mí Esto es lo mío Me encantó Me encantó Dije Hay que seguir No y por los sueños De uno Uno tiene que hacer eso No tiene que Hacerlo Hacerlo Hay que así Esforzarse Cada vez tomárselo Más en serio Y bueno Y hacer esfuerzos Y escuchar a los que saben Bueno Tenemos a nuestra presentadora Y acá Otra anécdota Basta Se me come el cabello Y me quedo por aquí Hace un año Yo no andaba en eventos Pero sí estaba acompañando A unos amigos De un evento Y salimos ya como Por ahí De una entrevista Del canal CNC Tipo Once de la noche Y salimos Porque aquí es el Parque Santiago Y nos hemos colocado A recochar Tocando los timbres A usted A usted A usted A usted A usted A usted Que me dañó Usted me dañó Usted se me dañó El de la casa Decía Dean Don Antes Ahora es Don Dean ¿No? Sí Yo recuerdo que Pues empezamos Tocamos un timbre Y empezamos como a correr y como que el compañero que quedó atrás venía con todos los instrumentos venía con la caja, venía con la guitarra y no, y se cayó como que todos nos dimos cuenta como que dos cuadras, como que no, ¿y dónde está Agustín? no, 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 no hay para que la conozcan si es que se me lembran y no hay nadie y ya saben quién es ¿no? ¿no? ¿y sus secuazas? ¿por qué? ¿por qué? ya saben pero ya dejó semisio, ¿no? no, sí, sí después de la caída ya reflexioné y les mentí un poquito el que se cayó fui yo, digamos el que se cayó fui yo excelente, bueno bueno, Hanna ¿la tenemos? bueno, tenemos ya las 6 más 46 minutos ¿qué hora ustedes que tenemos? 6 más 46 minutos perfecto bueno, ya vamos acercándonos al final de esta tertulia número 28 de Conquista Music final de temporada, muchas gracias de mi parte muy amable porque la gente ha estado siguiéndonos todo este tiempo les hemos llevado un poquito de alegría, anécdotas, chascarrillos, música bueno, buena energía, buena vibra, buena actitud en este tiempo pues de este año 2020 que fue un poquito diferente a los otros años un año en el que cada uno debemos reflexionar, salir de este año diferentes con una buena reflexión, mejor, como mejor personas, con la actitud por delante de que el próximo año ya todo se va a normalizar y vamos con la bendición de Dios siempre avanzando mejor dicho, el que salga de este 2020, en las mismas que entró, perdió este año entonces, la verdad es que yo estoy muy agradecido a nombre de Conquista Music, la primera y única productora discográfica del sur del país muy complacido, muy agradecido con hombres, mujeres y gente de todos los sexos, como se dice hoy en día que nos ha seguido, que nos ha mirado y ha escuchado nuestras canciones, las transmisiones las ha seguido y los invito a todos a seguir siempre las redes sociales de Conquista Music la página o el canal de Youtube, el Instagram próximamente lo abrimos, el Facebook por ahora sígalo y eso es muy importante, muchísimas gracias, Dios los bendiga, yo estoy muy contento de verdad, mejor dicho, me da ganas de brindar Salud ¿Listo? Brinde Brindemos salud Brindemos por eso ¿Listo? Ahí hay otra rica Yo voy a terminar aquí, mareada, prendida, ahora sí Bueno, para que nos cante la otra canción Para que nos cante, claro ¿Listo? Hoy no hubo regalo físico, digamos, para los televidentes pero el regalo nuestro es las bendiciones, la buena energía, las canciones y cierre de temporada de las tertulias musicales Pues no, como dice, ay, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo hicimos con todo el cariño, con todo el amor Si hubo algo que de pronto no, alguna persona le disgustó algo, algún chascarrillo, alguna broma Pues disculpas a todos o a esas personas que les incomoda alguna anécdota, algún chascarrillo disculpas, pero lo hicimos con todo el amor, con todo el cariño, para llevarle ánimo a la gente porque al principio de esta situación que empezó como en febrero, marzo La gente parecía que se iba a echar a morir, que se iba a, ay, que pobrecitos, que llora, ¿qué hacemos? Entonces, esto empezó como para también mandarles buena vibra, buena energía, positivismo o la gente quiere escuchar cosas buenas, no estar... Pues realmente no nos gusta por acá hacer eso Y con ese propósito lo hicimos, de llevarles canciones de hacer un programa familiar, un programa ameno, entre otras cosas Actuar, articular Eso, otra de las objetivos ha sido es ayudar en la promoción un poquito también a los diferentes artistas que han estado acá Todos son muy buenos, tienen un talento excelente, buenas canciones y también que lo sigan en todas las redes sociales Así que todos los comentarios son bienvenidos, muchísimas gracias Si hay alguien que colocó un mensaje negativo, no importa, pues de acá lo recibimos de la mejor manera Y con toda la humildad del mundo Ese like que usted nos da es un apoyo también Ese mensaje, cuando nos ayuda a compartir, también es otro apoyo Muchísimas gracias y Dios los bendiga Mejor chumestre Perfecto Ahora ustedes No mamá, están bien Gracias Gracias señores No, de verdad, muchísimas gracias Quiero seguir sumando más a las palabras de Colón Pantoja De verdad, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos Por estar ahí conectados con todos nosotros, con nuestra música Yo también estoy bien agradecida con Dios Agradecida con Él, pues porque gracias a Él me dio la oportunidad de conocer acá A Colón Pantoja, a Jonathan Cortés, a Mauricio, a Lilianita De verdad, muchísimas gracias a Dios Entre ellos, pues a otras personitas Más a otros colegas Muy agradecida Y este año Como dice Colón De verdad Pues a vista, a simple vista Iba a ser un año, pues, catastrófico Difícil Pero la diferencia la vamos a hacer nosotros Esa es la diferencia Es cómo nosotros vamos a manejar la situación Entonces, aquí es donde sacamos y queremos recalcar Lo que decía Mauricio Que él con su empresa Entonces, todos emprendimos una nueva forma de Como de salir adelante De trabajar, de producir Entonces, no nos quedamos quietos Y eso es lo que hay que hacer Y lo que también dice Colón Dice, lo que él dijo Que no hizo en este año O salió lo mismo No aprendió 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 Entonces, en eso Todos tenemos siempre algo para dar Para recalar Para mejorar Así es Entonces, yo creo que Yo creo que todos Yo creo que todos Todos Algo muy bueno Sacábamos de este año Excelente Como producir en medio del desierto Pero no llore Gracias Colón Gracias por todos sus apuntes A mi carrera Por todo ese apoyo Que nos ayuda a promocionarnos Así como hago con Jonathan También Muchísimas gracias Y gracias a todos ustedes Por seguirnos Y por ser parte del estudio Ahora sí Ahora sí, Mauricio No, aquí se van a ver Bienvenidos Bienvenidos Ahora sí, Mauricio Todo suyo Los tres vientos Muchas gracias por todo eso Entre amigos Entre familia Aquí en la tertulia musical Número 28 Finalizando ya este año Que fue lo más Muy claro Bueno, queremos música Porque ya nos estamos Centrando Al final El programa ¿Qué dijiste que? ¿Viste ya? No, pues ya no Todavía no Todavía no Ahí estoy Para ustedes Y para que me sigan apoyando En mi música Y bueno En todo este proceso En toda mi carrera Muchísimas gracias a todos ¿Listo? Correcto Dice Tú la elegiste Y ahora vienes Arrepentido A pedirme Que regrese Si fuera tan fácil Si fuera tan fácil Volver a tu pie Tú tuviste Tu tiempo No valoraste No valoraste No se lo entiendo Lo tiraste Corrumpiendo a la basura Romiendo aquel amor Amor con locura Mi corazón Ya no te quiere No quiere saber de ti Entiende ya Que un amor Como el mío No la vas a encontrar Perdido por ti Va 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 Y Mi corazón Ya no te quiere En ti No quiere saber De ti Entiende ya Es precio de tu error Y ya necesitas más No hay nada No hay nada Entre tú y yo Ya lo nuestro Acabó Y olé Y olé Y olé Excelente Una canción tras de otra Porque ya estamos al final Bueno canción y me voy como despidiendo también Ah claro Partiene el amor Tema que no puede Esa canción Partiene el amor Me voy a despedir con este tema Uno de los primeros éxitos que grabamos Con todo el cariño Letra de mi amigo Colega Con un pan toja Y donde quiera que vaya Donde quiera que vaya Partiene el amor No, no, no Quiero agradecer Pero ahí ya lo recuerdan con esa canción Entra Esa es mi cédula Esa es mi cédula Dice Perdí en el amor Porque las cosas nos han dado Perdí en el amor Tal vez voy que soy confiado Entregué el corazón Para la hermosa criatura Me cegué por la pasión Me cegué por su dulzura Perdí en el amor Yo solo me he quedado llorar Sé que un tonto fui Yo no me dejé ni enamorar La culpa fue mía Y ahora es un grito que estoy Tengo mucha pena Porque perdí en el amor Perdí en el amor Perdí en el amor Perdí en el amor Pero aún así seguiré amando Perdí en el amor Perdí en el amor Perdí en el amor Perdí en el amor Pero aún así seguiré amando Perdí en el amor Perdí en el amor Perdí en el amor Perdí en el amor Pero aún así seguiré amando Ay, qué bien Gracias por haberme hecho parte De su hermoso y maravilloso programa También felicitar a los presentadores En especial a Lilia Mita Felicidades a mi amigo Jonathan Cortés Para Carol Esmeralda Y a todos los artistas que estuvieron Alegrando los corazones de cada uno de sus seguidores Un abrazo enorme Que pasen una feliz Navidad Dios los bendiga Y que el año que viene Venga cargado de muchas bendiciones Saludos desde Chachauí Chachauí Excelente, saludos cordial Jairito, muchas gracias también Por ese mensaje Jairo es el emigrante Así lo consiguen en sus redes sociales Es un gran artista Hace poco lanzó canción nueva Y ya vendrá el video también de esa canción Estamos en conversaciones con Jairo Dios los bendiga mijo Y para nosotros es un placer Todo el equipo de trabajo de Conquista Music Es un placer Poder servir Poder ayudar a todos Y cada una de las personas Que deseen avanzar Deseen también Ser más impulsados Un poquito más Para la cuestión artística Con mucho gusto Claro que sí Bueno, primero que tal Nada más quiero agradecer a Colón Por haberme invitado A ser parte de estas tertulias musicales Y ser parte de estos grandes programas Y permitir ayudar a otros artistas Personas que se quieren mostrar Gracias también a todas las personas Que están siempre apoyándome En mis redes sociales Que siempre dejan sus mensajes de apoyo Día tras día Con cada fotografía que subo Con cada publicación Muchas gracias por eso Pues agradezco también Por todas las personas que conocí acá Hanna También a Mauricio A Jonathan De cada uno me llevo alguna cosa He aprendido mucho de todos Eso lo ayuda a uno a crecer Como ser humano Y ser una mejor persona Así que muchas gracias A las tertulias musicales Gracias a Colón Gracias a todas las personas Que se conectaron siempre En cada una de las transmisiones Sus redes sociales Y claro, los invito a que me sigan En mis redes sociales En mi página de Facebook Como Liliana Promotora Y en mi Instagram Como Evelyn Adriana Correcto Y bueno, pues invito a que sigan Todos los artistas Luchando cada uno Por sus sueños Porque hay que luchar Para que los sueños Sí se hagan realidad Y buena vibra Y feliz Navidad Para todos Y le mando Le mando El último Siento en especial A una gran mujer Que la verdad La admiro mucho Que es Judith Bach Saludos a todos Dice un mensajito Que nos deja aquí Para todos ustedes Los artistas Que han pasado Por estas tertulias musicales Saludos a todos Que Dios me los bendiga Les deseo muchos éxitos Porque ustedes los artistas Tienen el poder De crear música Que es arte Más directo La cual entra Por el oído Se espera Que el corazón Se los quiere Saludos para mi familia Nueva Loja Loja Sucumbios Ecuador Correcto Y a través Compositora Elma Un aplauso Un aplauso Bueno y no siendo más Yo tengo hoy mil motivos Para estar feliz Mil motivos Para agradecerles nuevamente A todos y cada uno Mil motivos Para decirles Muchachos Se los va a extrañar Cada viernes Bueno Ya estamos programados La mente De que cada viernes Hacíamos una transmisión De la tertulia O una transmisión Del conquistador Colón Pantoja Hacemos una pausa Un receso Para también Para nuevas Hacemos una pausa Un receso Para nuevas Nuevas cosas Dios nos pone Nuevos caminos Cosas mucho mejores Todavía Y ha sido Una experiencia bonita Y hoy tengo Solo mil motivos Para agradecer A papá Dios Para decirle Gracias papito Dios Mil motivos Para agradecer A todos los televidentes Muchísimas gracias A los que nos han seguido Al comentario Al que ha hecho Le ha dado el like Al que nos ha ayudado A compartir A los que se han ganado Los premios De las tertulias A la gente Que nos ha estado ayudando Tras bambalinas A que la transmisión Salga de la mejor manera A los que les gustó El programa De la tertulia musical A los que no les gustó También Muchísimas gracias Sigan siempre Las redes sociales De todos los artistas De Conquista Music Suscríbanse Todo eso es también Un apoyo Y nosotros Le retribuimos Con nuestra música Por eso son mil motivos A Sandra Milena Forero En Cali Discos Lags Dios la bendiga A ella Muchísimas gracias Siempre estaremos ahí Para seguir creando contenido Y tenemos Artistas Y Colón Pantoja Para rato Voy a cantarles Mil motivos Con esto nos vamos Yo siempre Yo siempre encuentro Mil motivos Para estar tomando Mi huella contrago Y la gente Que me mira Siempre a mi Mentir Terrible Soy un vago Pero nadie Se da cuenta Que soy detallista Y todo lo celebro Cada fecha Que se llega Felicito a todos Ya yo me les pego Le celebro A la mujer Contento el 8 de marzo También el día De los hombres Con toditos ellos Tomando la paso Si llega el día De la madre ¿Cómo no gastarle Un trago? Si a ella le celebro Toca el día De paro Se me pone Bravo No es que a mi Me gusta estar Tomando trago Si se muere Alguien El dolor Yo mato Pues ya la bebida No me da guayabo Tengo mil motivos Para estar gozando No es que a mi Me gusta estar Tomando trago Si se muere Alguien El dolor Yo mato Pues ya la bebida No me da guayabo Tengo mil motivos Para estar gozando Con todo el cariño, 5 segundos, 10 segundos para que se despida Y todos al final, una feliz Navidad para todos Gracias, gracias, muchísimas gracias Estamos invitando a que nos sigan, a que sigan nuestros canales en Youtube Hanna Reina del Encanto Popular, Instagram, en Facebook Ahí me encuentran y pues para que me sigan apoyando con toda esa buena vibra Muchísimas gracias a todos Me despido, Jonathan Cortés, síganme en mi página de Facebook Jonathan Cortés, Música Popular Y en mi canal de Youtube, Jonathan Cortés Oficial Ahí encuentran todos mis éxitos y lo más reciente Mi contacto, 318-668-8718 Un saludo muy especial a toda la gente que nos siguió todo el año Los invito a que se suscriban al canal de Conquista Music Que nos sigan apoyando fuertemente Que vienen bendiciones, vienen nuevos éxitos Y vienen cosas muy grandes Feliz Navidad Bueno, antemano quiero darles las gracias a todos ustedes aquí Y a esos televidentes que están pendientes de todo lo que está pasando con estos grandes artistas Muchas gracias y cualquier cosita a la orden Bueno, muchas gracias por estar pendiente de cada una de las tertulias musicales A todos muchas gracias de corazón Y bueno, espero que me sigan en mis redes sociales En Facebook como Liliana Promotora Y en Instagram como Evelyn Adriana Feliz Navidad y buena vibra para todos Bueno, muchísimas gracias nuevamente Agradecido todo este año con la gente bonita Y todo el tiempo que me ha seguido con mis canciones Dios los bendiga Bien, más éxitos para ustedes De parte del Conquistador Colón Pantoja Vamos para adelante siempre con la bendición de Dios Pasen en familia esta Navidad Perdónense alguna cuestión que tengan que perdonarse Porque hay que estar en paz Hay que estar en familia Dios los bendiga El Conquistador Colón Pantoja les dice Suscríbase, síganme en todas las redes sociales Visiten mis canciones Solicítelas donde vaya Todas mis canciones El contacto directo del Conquistador es 311-393-2272 Y con esto les decimos Muchísimas gracias Y feliz Navidad